Estoy emocionada para las oficinas multidisciplinarios en el quinto piso. Este piso está diseñando para usted, para ayudarlo a hacer las cosas de forma rápida y sencilla. Podrás acceder de la ciudad a comercial y residencial servicios de desarrollo e incluso pagar a su factura de agua. Pero no es todo. Escuchamos a la comunidad para saber qué es importante para usted. Y tendremos funciones de accesibilidad mejoradas como rampas, ascensores y tecnologías de asistencia para garantizar el futuro de alentamiento y las cámaras de consejo son inclusivos y queridos para todas las personas de nuestra comunidad.